Esta mañana se ha celebrado en el IES Valle del Gíloca una jornada saharaui. Regresemos a la Asociación de Inmigrantes Saharauis de Aragón, AISA. También tenemos formado un colectivo universitario. Esta jornada la organiza AISA, la Asociación de Inmigrantes Saharauis de Aragón. Consistía en varias actividades. Una de ellas era una comida solidaria en la que los comensales podían disfrutar de un plato típico del Sahara Occidental, cuscús con carne. Para los saharauis el cuscús es algo muy tradicional, muy arraigado en su cultura. Y traer cuscús aquí sería como compartir algo de tu cultura con gente que a lo mejor no la conoce. Por eso para nosotros el traer cuscús, pues estás compartiendo tu cultura con gente de una cultura distinta. En esta jornada se pretende dar a conocer esta cultura y la situación en la que está actualmente el Sahara Occidental. El caso del Sahara Occidental es desconocido por parte de todo el mundo. Pero habiendo sido la 53 provincia española, existe un gran desconocimiento en la población española. De hecho, en los libros de texto, 100 alias de colonización aparecen en una frase simplemente de los libros de texto del segundo de bachillerato. Entonces, hay un gran desconocimiento. Hemos estado aquí con los chavales de la ESO de Actividad Caramocha y nos contaban que pocos sabían del Sahara. No la ubicaban ni siquiera geográficamente. Las asociaciones de amigos del pueblo saharau, trayendo a niños en vacaciones en paz, ahora mismo estudios en paz, ayuda muchísimo a la difusión del asunto saharau. Y es verdad que hay una gran simpatía por parte del pueblo español, pero que no de la dimensión de la que debería de serse. Esta comida solidaria pretende recaudar fondos con la asociación AISA, por lo que la recaudación íntegra de esta comida se destinará a esta asociación. Gracias por ver el video.